¡Papi! ¡Papi! ¡Ni modo! Teníamos bien. Cuando yo quedé algo así. Ajá. Si no viene alguien me caigo de ahí. No, papi. Teníamos bien, pero que Franklin se iba a quemar. Fíjate, papi se iba a quemar. No, no te estuvo a todos en la media torre. Es que te es Frankie la canción. Déjame que tienes la torre, déjame. No te vienes la torre. Espérate, 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 espérate. No te vienes, papi. Dale, dale, dale. Esta es tu vestido. Espérate. Espérate, espérate. 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 Cuidado con el pie. No lo aceleres porque se te va a hacer lista. Bajate, bajate. Porque aquí eso ayuda. Se te va a hacer lista. Sí. Vaya, si ve. Limpiala ahí. si se la lleva bien lista si no te consideran mejor déjenla es que es mentira es mentira no se ni como diablos espérate dale dale vuela que difícil uy mira que rico se ve ahorita estoy para allá Si no considera mejor déjenla por aquí o algo. Déjenla. Vamos a ir lidiando así. Aquellos antes de haber llegado ya. Ah, no, ya está. La bruja. La mujer de negro. El negro. Vamos a bajar. Ay, este patalón. Es que es difícil bajar aquí, hombre. Ayúdenle. Voy a ir para aquí. Voy a ir para aquí. Buscarte a otro lado. En el mismo lugar. Espérate. 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 Para bajar, papá. A ver cómo le va a ir. Pero necio de subirlas. Bájate, Choco, mejor. Bájame. Ahí, ahí. Ya está. Vamos a ir para la vuelta. Como ve aquí es la última. Vamos a ir para la vuelta. Vamos a ir para la vuelta. Vamos a ir para la tierra. Ahí, ahí. Ya la subió. Vamos a ir. Ay, que está muy listo. Ay, Dios. Ay. ¡Uy! 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 Espérate primero. Tienes que quitarla y la cuadre. Ahí que queda. Ah, la cuadre. No hay que meterme allí. Para que pase la cuadre. Voy, voy. Espérate. Ya, espérate atrás. Ah, es hacia arriba. Sí, aquí. Espérate. Ahí, ahí, ahí vamos. Dale, dale, dale. Ahí se la paga. Ahí. Más allá. Ahí. Ahí, ahí. Vamos a levantarla, espérate. Espérate. Es que es lo mismo, choco. Es lo mismo. Espérate. Espérate. Aceleralo un poquito. Aceleralo un poquito. Espérate. Cuidado con la mano. No, si se acelera este huevo también. No, no, no. Espérame, espérame. No. ¿Qué? Póngale el nuevo. Póngale el nuevo. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ya, ya, ya. ¿Casi? ¿Ven una otra? ¡Casi! Uno, dos, tres. Póngale el nuevo. ¡Póngale el nuevo. ¡Ah! 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 No, no. No, no, no. No, 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 no. Ya está a panacidad ahorita. No, no. Es una muttara, niébole. Dile que ya casi. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Espera que ahí están ellos! ¡Ah, ya está! ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué dice? ¡Ya subimos todos! ¡Ah, aquí que quede! ¡Ah, que ellos están arriba! ¡Ah, pero para bajar a ver cómo les va a ir! ¡Ey! Este sí es un reto chulado! ¡Sí, está chulada! ¡Y ahí para arriba no es nada! ¡Ahá están! ¿Dónde están? ¡Ahá están ya bien arriba! ¡No la deja! ¿Todas a pie a pérez? ¡Sí, sí! ¡Ah! ¡Bueno, ven! ¡Uy! 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 ¡Dale! 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 ¡A patas! ¡Mejor! ¡Qué señor! ¡La granota! ¡Sí, así se miraba que se iba levantando! ¡La mejor aventura que hemos vivido! ¡Sí, camarada! ¡La mejor aventura en cuadros, en motos! ¿Y de ustedes ninguno se bajó? ¡No! ¡Bueno! ¡Solo una subida! ¡Nomás! ¡Una piedra atatada! ¡Nosotros veníamos bien allá abajo! ¡Nosotros veníamos bien allá abajo! ¡Pero Franky se queda en el camino! ¡Paró a Chuba! ¡Y en una puesta así! ¡Ahí a todos! ¡Ahí a todos! ¡Ahí a todos! ¡Ahí a todos nos pregó a todos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Listo! ¡No! ¡A 1 a 7, bella! ¡A ver cuántas motos más! ¡A ver cuántas nuevas! ¡Va a tocar comprar! ¡Que compren! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya jeje destino! ¿Por qué? ¿Por? ¡Me trae la moto! ¡Ah! ¡La tuya! ¡Alright! ¡Pero iba a salir! si si es que yo sabía que por algo esto estaba pasando esta moto es que el que pasa es que lo va a hacer mamá yo así que un hilito mire yo ya no la voy a soltar no desde que ya la moto ya está ahí mamá es que la moto le iba a caer y todo el peso era así con el caer usted se vio que a mi me gusta la adrenalina cuando esta lloviendo mire de ahora yo cuando vi de la calle no pa comido la topo camarada de allá donde sabía que me iba a dar por primero ahí me quedé patinando y ya no subí hasta me a pie de la moto y nada camarada si nada que ver como allá abajo los manos si huelen por esta piedra por esta piedra esta subida esta buena para abajo de motocross los amigos que llegaron a la calle hasta allá se atacó ah pues no me dijeron que vamos a una moto de esta no la agarro a ver no ya no es que no se si se agarra la moto mira aquí si hasta nosotros por aquí gran aventura esta calle le tuvimos miedo mira ay 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 aquí no suben es mentira no suben pero como hay personas que viven hasta aquí sabes como me imaginé yo la calle me la imaginé como la calle que va para el Perón ajá lo que ocupo para andar aquí es un tato aquí es limón y mira ay ay tengo que gatear porque ni modo ay no que difícil esta caminar es difícil imagínate siiii imagínate mucho tiempo si como no se movía falta todavía no hay nadie vamos a entrar vamos a ir caminando caminando ah ok ay da permiso no no y yo como me agarro y como pues allá atrás se agarra vaya agárrenme ustedes vaya si allí no te vas a caer ni nada eh 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 ah no dice ay no aquí hasta caminar es bien difícil si si es que aquí está medio ay aquí está en la casa ay aquí está en la casa yo no he sido solo porque voy aquí vaya voy 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 hola hola imagínate como suben todo eso ay no esta fue la casa más extrema imagínate que venía a dar lámina aquí siiii ajá esa le venía diciendo ya estamos ay mira dale lámina no que reto si ha servido la niña de algo y usted que no la quería sacar si si hasta caminar es reto aquí como viven aquí ustedes los admiro aquí las motos para bajar lo mejor dejen que vayan rodando la chuga en cama en la primer subida osea que quedaron extremos los videos siiii quedó feo si 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 usted me lo quitó a mi osea maqueado bicho maleducado maleducado cuantas personas viven acá ahi ah 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 pero son las dos casas que el dijo ah ah usted es a la mía está al otro ladito de la tera si si mas allá ok y íbamos a entrar no íbamos a entrar aquí sino que ahí agarramos la vuelta para acá e íbamos a entrar a los alejos la camina ah ah va entonces ustedes son cuatro dice son cuatro son cuatro es usted y quien mas mi mamá y este y mis dos hijos me di a dos yo tampoco yo tampoco ah allá está el otro un chiquitín ah allá está un chiquitín allá está un chiquitín lo que Gracias.